Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal estamos? Como dicen los expertos, quizás la situación ha cambiado para no volver a ser la misma. Ya no habrá más fichajes de los 100 millones, y el barril de petróleo sufre su mayor caída de la historia. Definitivamente, esta pandemia, para bien o para mal, ha hecho un cambio total en el fútbol. Pues bien, atentos a esta bomba de última hora. Una fuente muy cercana al Paris Saint Germain, informa que el jeque y dueño del PSG, ya no ve rentable seguir al frente del club parisino, y está estudiando seriamente dejarlo. Y que muchas estrellas del PSG, saldrán a precio de ganga. Y una de ellas, aunque parezca increíble, es Kylian Mbappé. Que después de rechazar a Real Madrid para ir al PSG, su intención ahora es jugar en el Barcelona junto con Leo Messi, al que ha halagado más de una vez. Y la misma fuente va a más. Afirma que la relación entre PSG y el Real Madrid está prácticamente rota. Y por esta razón, el club de la capital francesa va a traspasar a Kylian Mbappé al Barcelona, incluso en este mercado veraniego, por una cifra que rondaría los 100 millones de euros. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.